Desde que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar tanto cádiz ante mi ventana tácita lejana que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman el malecón había coche y este caballo será por mayor sonaban por la alameda por puerta tierra y me traían ay tierra mía desde mi cádiz el mismo sol el son de los puertos dulzor de guayaba calabaza huerto aún pregunto quién me lo cantaba que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía no te he visto yo aquí tierra mía más cerca de la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonia tocada y la catedral la viña y el mentidero y verán que no exagero se canta en la habanera repito La Habana es Cádiz con más negritos Cádiz en La Habana con más salero Verán que tengo mi alma en La Habana no se me puede olvidar canto un tango y es una habanera la misma manera tan dulce y galana y el mismo compás por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor es canción tan rica se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad y yo Cádiz te dedico y te lo explico ¿Por qué te cantó este tango que sabe a mango de esta manera, de esta manera de piriñaca y de carnaval son de Chirigotá son de Chirigotá sabor a melaza cuantana muy rota que lo canta allí a un coro en la plaza que tengo un amor en La Habana y en donde en Andalucía no te he visto yo a ti tierra mía más cerca de la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial tocada y la catedral la viña y el mentidero y verán que no es saero si al cantar la manera repito La Habana es Cádiz con más negritos Cádiz en La Habana con más salero Por la blanda arena que lava el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo un sendero de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de perrenas nubas llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola